Lo que hacemos nosotros, nuestra esencia, es que hacemos cuidados de rango hospitalario en el propio domicilio del enfermo. Conseguimos con esto que el paciente esté atendido en su casa, recibiendo los mismos cuidados que recibiría en una planta en un ingreso convencional. Y el paciente juega en su terreno, que ellos ganan. En el hospital el paciente está prácticamente, es un espectador de su enfermedad, mientras que en su casa él es participativo. Aquí eres tú, él, su familia. José Fernández en el hospital es un 20 barra habitualmente y en su domicilio es José Fernández. Somos profesionales muy pasionales que creemos que esto tiene un gran valor. Hemos tendido siempre a tratar a los pacientes como que son unas personas pasivas dentro del proceso de la enfermedad y que nosotros somos los directores de orquesta, hacemos y dejamos de hacer. Y realmente que el paciente tome parte activa, el paciente y sus cuidadores es fundamental para que las cosas salgan mejor, para que el paciente tenga mejor calidad de vida y tenga una mejor percepción de los resultados del tratamiento. Él le da más voz al paciente. Es un sitio donde la conversación es más honesta. El juego de poderes se reparte un poco distinto. Te permite más humanidad porque cuando tienes tantos pacientes en la consulta a veces no puedes hacer las cosas como te gustaría y eso es muy frustrante. Parece como que a veces nos quitamos el uniforme, ¿no? Y ahora ya es Marisa, es José Luis, es otra forma de tratar. Tú lo que tratas es de que el paciente vuelva a su normalidad, no solo a curar ese proceso agudo, sino que vuelva a intentar hacer su vida normal. Lo que tienen que ser los recursos de un hospital de agudos, pues eso, esos pacientes que de verdad requieren cuidados de hospital de agudos. Gana el sistema, se usan mejor los recursos y luego gana probablemente la propia recuperación. Por un lado va la enfermería, por otro lado va la medicina. Que somos como una familia, que trabajamos en equipo. La empatía. Te obliga a engranar todo y eso te hace a veces más empático. Y creo que eso es lo que nos hace más fuerte a nosotros. Cuando ellos confían en ti, las cosas funcionan muy bien. Esto me ha permitido hacer las cosas mejor, irme a casa más tranquila día a día. Y si todo esto se puede hacer en mi casa, pues mejor.